¿Y este centro es? ¿Vos? Llamamos por este lugar, el Colegio Garden Kids. Fuerte el aplauso para el Colegio Garden Kids. 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para los muchachos del colegio Garden Kids así los despedimos con alegría y todos los que tengan una bandera en la mano, levante su bandera por favor, levante su bandera ¡Qué linda se ve mi bandera! ¡Qué hermosa se ve mi bandera! ¡Enracinamientos! Acto seguido, proseguimos ¿Con quién continuamos en este momento?